Ya estamos de regreso, esta es la entrevista de la que hemos venido platicando. Está con nosotros Enrique Montenegro, ingeniero Enrique Montenegro, quien es director de desarrollo de negocios de la empresa Red Recolector, empresa de la ciudad de Monterrey, del estado de Nuevo León, y bueno, ahora titular de la recolección de basura en una parte de la ciudad de León, desde hace dos años aproximadamente, Enrique, ¿no? Casi tres días. Casi tres días, fíjate que rápido se ve el tiempo. Le acompaña Rogelio Galván, quien es el gerente en la plaza. Gerente de Red Recolector aquí en León. Aquí en León, y el que se encarga directamente de la chamba. Bueno, pues no hemos tenido oportunidad de platicar, hubiera sido bueno hace tiempo, pero ya están aquí, ¿no? Muy bien, así es. ¿Cómo está viendo la empresa este proceso de revisión que procede del resultado de un litigio que se deriva en varias instancias y que llega finalmente a la corte, que ordena reponer el fallo de la licitación de hace tres años, Enrique? Así es, Armando. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu espacio y poder precisar la información a la comunidad de León de qué es lo que está sucediendo. Entonces, mira, recordemos que hace tres años se llevó a cabo la licitación para la recolección de basura aquí en la ciudad, que fue la modernización integral del sistema de aseo, ¿no? Ese proceso de licitación llevó a cabo muchos actos, 15 actos, ¿sí? Que va desde un acuerdo de cabildo, la publicación de la convocatoria, la venta de las bases, etc., hasta llegar al final de la firma del contrato. Todos los actos están legalmente en forma y bien soportados. Pero hay uno de los actos en la demanda que presentó uno de los competidores, uno de los participantes, que fue JS Hermanos, que demanda al municipio. Que eran, digamos, los ex-recolectores que han estado aquí varias veces con nosotros, los que tenían el servicio antes de este proceso de modernización. Exactamente. Ellos presentan esa demanda. Una parte, pues, porque eran muchos. Exacto. Y el Tribunal Contencioso Administrativo determina que precisamente al acto de fallo le falta o es necesario fundamentarlo y motivarlo, ¿sí? Fundamentación que está en un documento previo, pero que no se incluyó en el texto del fallo, ¿sí? Se menciona como anexo. Entonces, lo que el tribunal está instruyendo es reponer ese fallo, incluyéndole la fundamentación y motivación. ¿Es la Comisión de Ecología o de Medio Ambiente del Capítulo? Es el dictamen de la comisión que realizó la licitación. Ese es el dictamen. Es un documento de más de 200 páginas, ¿sí? Donde viene todo el análisis, donde se revisaron a todas las empresas y por el cual se determinó quiénes son las ganadoras de las tres secciones de la ciudad. Ese no tiene que reponerse. Ese no tiene que reponerse, ese ya está. Nada más lo que dice expresamente el tribunal es que hay que fundar y motivar el fallo. Entonces, el motivo de estar aquí contigo es porque nosotros hemos escuchado algunas voces en el ayuntamiento que mencionan que hay que analizar varias opciones, que si pueden lanzar otra licitación, que si lo declaran de cierto, que si le dan el gano a otra empresa, cosa que no se puede hacer. Eso sería ilegal. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento, que lo está viendo a través de una comisión, es fundar y motivar el fallo. Nada más. Me decía hoy un abogado, porque también me asesoré un poco para tener aquí elementos, que la resolución del tribunal invalida el contrato. ¿Esto es real? ¿Usted lo considera así? ¿No lo invalida? No, de ninguna manera lo invalida. Porque lo que está pidiendo el tribunal, precisamente, es solamente reponer el fallo. Todos los demás actos están conforme a derecho. Y nosotros lo que esperamos y que suceda con el ayuntamiento, es que se respete el estado de derecho y se respeten los contratos que tenemos las dos empresas que estamos trabajando aquí en la ciudad. Bueno, derivado de lo que decide esta comisión y presenta el cabildo, y a su vez el cabildo lo vote, ¿ustedes todavía tienen opciones de defenderse si no les favorece esto? ¿Crees que este es un capítulo más o es el capítulo definitivo? No, este es un capítulo más. Es un capítulo más. A nosotros lo que nos interesa es seguir trabajando en la ciudad de León. Tenemos un contrato por 20 años, tenemos inversiones realizadas, y además tenemos una buena aceptación del servicio que estamos prestando. Lo que queremos es seguir prestando el servicio por los 17 años que le quedan al contrato. En dado caso que el ayuntamiento tome una decisión diferente a lo que le instruye el tribunal, bueno, pues primero será un desacato de la instrucción del tribunal, lo cual tendrá las consecuencias que el tribunal determine para ellos. Y nosotros, obviamente... Siempre y cuando se produzca una inconformidad de ustedes. Claro, y nosotros solamente tendríamos que defender nuestro contrato. Nosotros no queremos ningún pleito ni ninguna demanda con el municipio, pero si se afecta nuestro contrato, pues nosotros tendríamos que defendernos. ¿Cómo han sido estos tres años de servicio en León, usted que está aquí en la Plaza Rogelio? Pues han sido buenos, digo, realmente, en un inicio sí, a lo mejor, pues un poquito ahí de lo que es la adaptación tanto de los ciudadanos a los nuevos horarios, nuestra gente también a sus rutas de recolección. Pero ha sido bastante bueno, incluso el servicio ha sido bien evaluado ahí por los ciudadanos. ¿Hacen encuestas ustedes de satisfacción? Hacemos encuestas. Si nosotros tenemos... ¿De satisfacción? Un tema que, bueno, en su momento fue parte de la polémica es el hecho de que el servicio fuera terciado y no diario. Sobre todo porque modificaba una costumbre, ¿no? Hemos escuchado versiones de que, bueno, así es en muchas ciudades, incluso de otra manera. Pero la gente, ¿cómo reacciona ante esto? Sí, también, digo, aparte de lo mismo de la adaptación, al principio, pues sí, se tenía esa, digamos, inquietud de parte de los ciudadanos que estaban acostumbrados a que pasara diariamente el camión recolector de basura. Pero se fue acostumbrando. Ahorita ya, digamos que, no es tema, se puede decir. O sea, los ciudadanos están acostumbrados ya al servicio terciado. Y por ese lado, pues bueno, ya no hay problema. Pero ustedes tienen que establecer, no estaban en la ciudad, se instalan por primera vez. Esto requiere una inversión, tú mismo las estás mencionando. ¿Cuántos empleos se están creando? ¿Cómo está la infraestructura que han construido aquí, Enrique? Mira, nosotros tenemos una base de operaciones con oficinas, patio de maniobras, taller de mantenimiento, sala de capacitación para el personal. Y tenemos 300 trabajadores. Tenemos 300 trabajadores. Todos son de aquí, de León. Tenemos 45 camiones. Todos tienen equipo de compactación. Recordemos que antes el servicio se prestaba de una manera muy diferente. Con camionetas, con camiones de 3 toneladas a cielo abierto. Los trabajadores no tenían ni siquiera las prestaciones de ley. Entonces, todos nuestros trabajadores tienen prestaciones de ley, inclusive algunas superiores. Y como te digo, todo el personal es aquí de León. Es la infraestructura que nosotros hemos montado aquí para poder precisamente atender en tiempo y forma lo que nos marca el contrato. Muy bien. Rotación de personal. ¿Cómo es trabajar aquí con los trabajadores de ONS? ¿Se han adaptado a la filosofía de ustedes? ¿Los capacitan? ¿Cómo se da esta situación? Sí, digo, rotación. Pues sí, tenemos un poco de rotación de personal. Sin embargo, pues ha ido disminuyendo a través del tiempo. Y nosotros sí, tenemos un programa de capacitación para todo nuestro personal. Tenemos una sala de capacitación exclusivamente para, primero, para darle la inducción a los de nuevo ingreso. Incluso tenemos ahí en un patio de maniobras donde se hacen prácticas también, tanto con los ayudantes y los choferes, para que vayan ahí aprendiendo a hacer maniobras. Y sí, la parte de la capacitación es fundamental para nosotros. Me preguntan aquí, en el chat que tenemos abierto, que por qué les piden aguinaldo a fin de año a los ciudadanos, los recolectores, si tienen sus prestaciones de ley. Eso es indebido, eso es indebido. Los trabajadores tienen expresamente prohibido pedir propina o pedir aguinaldo a fin de año. No lo deben de hacer y le pedimos a la comunidad que lo reporte. Si llega a haber algo así, que lo reporten. Lo que sí es válido, y nosotros capacitamos a los trabajadores en un tema de atención al cliente para que le den un buen servicio, pues al ama de casa que saca la bolsa de basura, al ciudadano que es el que tiene el contacto con ellos. Si ellos dan un buen servicio y el ciudadano les quiere de voluntad propia dar una propina, eso sí está permitido. Pero está prohibido que se las exigen. ¿Tienen supervisión sobre cómo están trabajando las rutas? Sí, claro. Sí, tenemos seis supervisores. Bueno, y me comentaban que si hay quejas, estas van directo al CIAP. O sea, el CIAP es el que dice, a ver, aquí está quejándose la gente. ¿Cómo les va en ese sentido? Pues han estado también disminuyendo bastante con el tiempo. Ahorita traemos un promedio de unas tres por mes. Pensamos que realmente es muy poco para la cantidad de hogares a los que estamos dando el servicio. Atendemos 250 mil casas aproximadamente, un millón de habitantes. Creemos que realmente es un porcentaje bastante bajo. ¿Pero de inmediato atienden cuando llegan? Sí, claro. Si la queja llega directamente al CIAP, el CIAP no la hace llegar a nosotros. Y nosotros inmediatamente también le damos la atención debida. Y ya en otro terreno, Enrique, ¿a qué atribuyes que se hayan puesto las cosas así, que se quiera revisar completamente? Ustedes les otorgó el contrato a una administración del PRI. Hoy hay una administración del PAN. ¿Sientes que esto influye? ¿Se sienten atrapados en una lucha de política partidista aquí en León? Mira, nosotros no lo vemos así. Creemos que es más un tema de desinformación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las empresas de las que demando, que es JS Hermanos, ellos dicen que le ahorrarían dinero al ayuntamiento. ¿Sí? Siendo que en la licitación ellos cotizaron 22 pesos por tonelada más caro de lo que nosotros propusimos. Esos son 5 millones de pesos más caros. Y el otro representante de los ex-recolectores. ¿5 millones al año? 5 millones al año. Y hay otro, el otro representante de los ex-recolectores, Víctor Castillo Zacarías. Entonces, él cotizó en su propuesta 28 pesos más caro de lo que nosotros propusimos en la licitación. Esos son 7 millones de pesos al año. Entonces, pues eso es una mentira. Cuando salen a declarar que ellos le ahorrarían 100 millones al municipio. No es cierto. El municipio dio un salto en la calidad del servicio que tenía. Yo creo que para el crecimiento y la proyección que tiene León como ciudad, que es la quinta ciudad más importante del país, pues necesitaba ya dar un brinco en la calidad del servicio. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Y ha habido también algo de mal información en este tema. Aquí, por ejemplo, como bien dices tú. Ahorita te pregunto algo de lo que se dice también para que me lo aclares. Sí, claro. Adelante, a ver, termina. Nos dio, aquí ganamos la concesión con una administración PRIista. ¿Sí? Y los del PAN, pues, nos acusan que nosotros tenemos alguna relación con el PRI. Pero el año pasado acabamos de ganar en la ciudad de Querétaro, aquí vecinos, la concesión también por la recolección de basura de la ciudad, con una administración panista. Y allá los PRIistas dicen que nosotros somos panistas, ¿no? Entonces, en fin, nosotros no trabajamos con ningún partido. Trabajamos con la ciudad y lo que queremos es servir a la ciudad y al municipio, independientemente de la administración que esté durante los próximos 17 años que le quedan al contrato. Se tiene la sensación, se ha manejado mucho, que es caro el servicio que ustedes representan, que es más caro que antes. El tesorero el otro día comentaba que de seguir la tendencia, ellos van a tener que invertir todo lo que gaste, todo lo que generan de predial en la recolección de basura. Y existe también esta idea de que ustedes ataron al tipo de cambio peso dólar las tarifas anuales. Platícame de este tema. ¿Cómo los están viendo? Mira, el servicio sí es más caro que antes, ¿sí? Pero es un servicio muy diferente. Realmente tenían un servicio, antes de que se realizara la concesión, que rayaba en la informalidad, llamémosle así. Entonces, ahora tienes equipo nuevo, una proyección a largo plazo. Es un contrato por 20 años donde nosotros compramos camiones nuevos, todo el parque vehicular en el año cero. Y en el año 7 de la concesión volveremos a comprar todo el parque vehicular y en el año 14 nuevamente. Entonces, es un servicio completamente diferente al que se tenía antes. Y ahora, en las proyecciones que mencionas, que digo, no las conocemos nosotros, pues es muy variable, ¿no? O sea, nosotros representamos un porcentaje del presupuesto municipal que en el análisis que habrá hecho el municipio en su momento cuando concesionó el servicio, pues es factible. Era factible y por eso se tomó la decisión. Y normalmente en la experiencia que tenemos en otras ciudades donde tenemos ya más de 10 años operando, la proporción del costo del servicio con el presupuesto municipal siempre es la misma. Porque sí, irá creciendo la población. Nosotros tendremos que comprar más camiones. Irá creciendo el tonelaje. Pero también los presupuestos municipales, pues irán creciendo en los 20 años que tiene el municipio. El contrato, perdón. Entonces, no le vemos problema nosotros por ese lado. Si no hubieran sido 20 años, les hubiera interesado de igual manera. ¿Quién definió eso? El ayuntamiento anterior. Eso lo definió el ayuntamiento. Mira, para nosotros las concesiones deben ser en largo plazo por la cantidad, por las inversiones que tienes que realizar. Pero el relleno sanitario se hace por menos tiempo, ¿no? No, se hace igual también. ¿Por 20 años? Se hacen hasta por... Desde normalmente... Porque el verde acaba de renovarse. Sí. Normalmente las concesiones son desde los 15 hasta los 30 años. Sí. Precisamente es un tema de amortización de las inversiones para que se puedan diluir en el largo plazo y le salga un mejor costo al municipio. Bueno, y una cuestión. ¿Por qué no pensar en el reciclaje de la basura, en la separación de la basura, avanzar hacia allá? ¿Estaría de una empresa como ustedes? ¿Estaría del ayuntamiento? ¿Quién puede orientar las cosas para tener, bueno, pues algo que sea más responsable en términos ambientales? Mira, yo creo que es en conjunto, ¿sí? Nosotros ganamos una licitación donde en el contrato el ayuntamiento nos exige que recojamos la basura de las casas que nos toca en las zonas que atendemos, que no pepenemos, tenemos prohibido pepenar, y que lo llevemos al relleno sanitario, ¿sí? Más sin embargo, estamos desarrollando en conjunto con ellos algunos programas piloto de reciclaje. Si quieres, coméntalo tú, Rogelio. Sí, bueno, desde hace algunos meses, bueno, en conjunto con el CIAP, se está trabajando, tenemos cuatro rutas que están yendo a, bueno, recolecta el camión, pero va a descargar en un sitio que nos, bueno, es un reciclador, está cerca del relleno sanitario, donde ahí están, bueno, pues aprovechándose los materiales. Les digo, es una prueba piloto ahorita que se está haciendo. ¿Y la gente de donde estás recogiendo esto ya se para? ¿O ustedes se paran? Porque creo que lo eficiente es que la propia gente aprenda a separar. Es correcto, así es. Sí, este, bueno, no, esa, la separación se está haciendo ya en el... Pero esa basura no se compacta. Porque yo creo que compactada ya es un desastre, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Sí, bueno, no, sí va, sí va, sí va, este, lo recoge el mismo camión recolector. El mismo camión recolector. Y sí va a disponer a eso, a ese sitio. Y sí hay algún porcentaje de recuperación. Bueno, entonces, esto me hace pensar que el diálogo con el CIAP, el diálogo funcional para que las cosas estén pasando día a día, está bien, ¿no? Sí, claro. Hay una muy buena relación con ellos. Con esta administración panista. Sí, claro. Sí, tenemos... Nos están pagando a tiempo. Tenemos una buena relación. Operativamente tenemos programas como este que te comenta Rogelio. Operativamente no tenemos ningún problema. Hoy declaraba, escuchaba unas declaraciones del regidor Manrique, que decía, yo no voy a hablar con las empresas, pero creo que los funcionarios de la administración sí lo pueden hacer. El secretario del ayuntamiento, etcétera. ¿Ha habido algún diálogo para encontrar posibles salidas al tema jurídico que está planteándose? Nosotros hemos pedido algunas reuniones. No nos las han confirmado de momento. Esperemos que en algún momento se den. Pero lo que nosotros confiamos es que se respete el Estado de Derecho. Que se acate la instrucción que marque el tribunal y sigamos todos trabajando de la mano. Muy bien. Bueno, no sé si quede algo más. De mi parte sería todo. Preguntarles nada más esta sensación que hay, que también algunos medios de comunicación manejan, de que pudo haber un proceso de corrupción o un moche en la asignación de la basura. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo analizan esto como empresa? Mira, siempre hay... Entiendo que no hay pruebas y lo quiero dejar claro, ¿no? Pero también se está manejando mucho eso. Mira, es un tema que siempre puede salir a... ¿Cómo se llama? A relucir. A relucir o a cuestionarse, ¿no? Más bien. Sobre todo cuando pasa esto de alternancia en el poder. No, claro. Pero mira, nosotros somos una empresa que tenemos 20 años. 20 años trabajando en este tipo de proyectos en el país y no hemos tenido nunca un problema al respecto. Nuestra tarifa es una tarifa competitiva. Los mismos recolectores cotizaron más caro que nosotros y no hay tal... No eres más caro aquí que en San Luis Potosí o que en Campeche. Mira, los precios son de mercado. Andan más o menos todos en el rango. Depende de las condiciones. ¿Qué condiciones, por ejemplo? De la topografía. ¿Sí? Hay lugares donde son más cañadas y es más difícil o más lenta la recolección. O hay lugares que tienen el relleno sanitario más lejos. Entonces es más caro. O el volumen es menor. De eso varía. Pero la tarifa que tiene León es una tarifa muy competitiva con precios de mercado. Muy bien. ¿Qué esperan que ocurra en los próximos días? Porque ya esto es inminente, ¿no? Lo que esperamos es que se respete el Estado de Derecho y el municipio acate la instrucción, la sentencia del juez y fundamenta y motive el fallo. Pero no hay diálogo. Esto ahorita no saben qué puede pasar. Imagino que hay equipos de abogados ya también preparándose. Claro, estamos esperando que el municipio resuelva. Y ya que una vez resuelva, pues nosotros haremos lo correspondiente. Bueno, nos encantaría platicar también con la gente del municipio de León. Vamos a invitarlos a ver si, bueno, algún integrante de la comisión o incluso Roberto Centeno, director del CIAP, se da una vuelta aquí. Conocemos la otra parte de este asunto. Muchísimas gracias a Enrique Montenegro, director de desarrollo de negocios de red recolector. Tú eres a nivel nacional en el corporativo. Así es. Y Rogelio Galván, quien está aquí en León como encargado de la empresa, de la plaza, red recolector. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias.